Estuvo adicado a aquellos hombres que la vida los obligó a fallar. Aquellos que fueron maltratados por sus semejantes y no encontraron un perdón en su camino. Hay que se equivocar, luego rectifican, gente como siempre siempre critica. No sabes lo que significa ser solo un ser que señalan y apuñalas cuando de ellos platican. Hay cosas que molestan y modifican, jode cuando nadie en el planeta te entiende. La mentira es sincera y la verdad miente, cuando el pasado se pasea por el presente. Cuéntase a la frente cuando se nos ve como va, con la cara más de todo el carajo. Los horrores pesan, pero pesa de la triste tristeza. Hay un atajo para coger cuando todo se nubla. Hay una luz que afinal de camino, el destino se que hombre maquen por honor. Pero en ese caso un error no lo hace asesino. Hay presentimiento pero no hay adivino. Adivino que hay presentimiento que nos perturban. Pero nadie sabe cuándo es que nos toca. Por eso es que se choca con la muerte de la Cuba. Es que si merece un perdón, sobre todo si es el dinero y si es complejo para ahí se disculpa. Acerta y acepta su culpa, para cerrarse, tranquilita su tumba. A veces crecen, crecen, innecesaria idea que reúne la cabeza. Y pesa que te fuese y reces nada. Sé que cesa la violencia. Piensa que ese día de ese, que se me se bese, que en su penitencia. Recuerde que el abro que nace, dulcito a veces, su tronco endereza. A veces la vida es con una extraña costurera, que nos contra todo con la misma tijera. Mi lucha solo para si la muerte me encarcela. Voy a seguir. A veces la vida nos va tejiendo paches y nos va sufriendo el corazón con paches. Que la frente agacha y cuando el miedo me acuartela. No todos somos hueputas, mujeriegos y abusadores. A algunos la dignidad nos sobra y nos arropa. El perdón se lo toca a quien se lo gana. El tiempo habla sin palabras. La piedad es como el memoria mientras la esperanza suena. La oportunidad de nacer en vida no es en COVID. Es un derecho, señor. La piedad es como el enemigo y el enemigo y el enemigo.